Varios bugueños viajaron con la selección Valle de lucha o que busca cupos para estar con la selección Colombia en el Panamericano de la categoría Cadetes. Varios deportistas de la Ciudad Señora estarán este fin de semana con la selección Valle, disputando el nacional categoría Cadetes, que tiene como sede al municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia. De esta delegación hacen parte Yesenia Patiño García, Karen Baltán Rojas, Isabel Cristina Arboleda Marín, Brainer Palacio Amaya, Cristian Gómez Figueroa y Ángelo Calambás Morales. El equipo estará dirigido por el profesor Mario Cáceres. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.